A ver, gente Largueño, ¿qué podríamos decir de nuestra invitada de hoy? La verdad es que si yo voy a decir, lo voy a limitar. Entonces mejor nomás no, mejor nomás no digo. Vamos a decir, una de las modelos más requeridas para las marcas, está en todos los eventos, una mujer muy querida en el ambiente, y en algún momento de su vida, fue la novia de un amigo. Yo hasta pensé que se iría, pero había sido no. ¡Qué suspiro! Yo te he buscato. Suspiró recién. Amigo, después te cuento lo que pasó acá. Bueno, con ustedes en este Anoche de Sábado, Ale Beltrán. ¡Qué separen! ¡Pues no voy! ¡Un desfile más! Señores y señores, aquí está Ale Beltrán, pasarela de Noche de Show. ¡Qué linda morena! ¡Hermosa mujer paraguaya, señoras y señores! ¡Dios mío! ¡Carnaza de primera, señores! ¡Ambulancia de Itaipuya y Chucurá! ¿Viste así cuando vos te quedás ahí? ¡Mirá! Así yo estaba recién. ¡Es para sentarse! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Buenas noches! ¿Cómo estás, Ale Beltrán? ¡Súper bien! Y mucho mejor al estar acá con ustedes, compartiendo después de mucho. Sí, después de mucho tiempo. ¿Hace cuánto que no venís? ¿Dos años por ahí? Dos años por ahí, creo. ¿Qué pasó durante todo ese tiempo, Ale Beltrán? Queremos saber. ¿Qué pasó? ¿En qué estuviste? ¿Qué no pasó? Dios mío, pasaron tantas cosas. ¡Opa! ¿Qué pasó? Decime, ¿vos crees en el amor? No. ¡Epa! Es como creer en los reyes. ¿Sabes que yo tengo eso? No es una frase, pero creo que es tipo, hay que creer en el amor, pero no en el que lo posee. Porque el amor existe ahora. Esperamos, momento cultural, Nino. Esto es muy profundo. Yo creo más en el amor de la familia. O sea, creo más en el amor de mis padres que en el amor de un hombre, por ejemplo. Todavía no encontré el amor, como se dice. Entonces, todavía no creo en el amor. Si llega a encontrar, va a creer, parece. ¿Cuánto tiempo más tiene que pasar para que encuentre mi hija? Porque ya andé cagarrugí. ¡Dios mío! Yo tengo un amigo que su frase célebre de cabecera... ¿Quién? Es... ¿Cuál? Del amor no se vive. ¿Qué opinás de eso? Totalmente. Con el amor no pagás la luz. No pagás la luz, el agua. No pagás combustible. No pagás préstamos. El maquillaje. No pagás el auto, nada. No pagás el refuerzo de cada año. No. Totalmente. O sea, que no estaría con un sowé como yo. Con un tacaño. Tacaño. Ya estuve, ya. Transferencia y la temática. Ah, porque tacaño es distinto. Tacaño es el que tiene, pero no suelta. Sí, sí. Después de que no tiene, no, ninguno. Y eso también no existe. Los tacaños se merecen ser cornudos, Loro. Nosotros vamos a que no... Si no era por los canjes... Muy bien. Yo, por ejemplo, le desbloquearía su teléfono a mi novio. Solamente para hacerme transferencia, no para revisarle su teléfono. Qué buena idea me diste. Cortame todo, cortame todo. Oye, es evidente. Te hago una pregunta a Le Beltrán. Le Beltrán, vos mostrarías tu celular la lupita de Instagram para ver cuáles son los últimos estalqueos de Ale Beltrán. ¿Te animarías o no? No. ¿Viste? ¿Se puede armar un quilombo? ¿Qué pasó anoche? ¿Qué pasó anoche? Se pudo que todo... ¿Se puede armar un quilombo? ¿Tienes sacado una foto a mí? ¿Le poniste? No, EQR, rey. Ahí está. Transferencia a la tema, gordito. Miran, ¿a poco es lo que es esta chica? ¿Viste pico a su outfit, Junior? Sí, sí, sí. ¿Ustedes los hombres pico por lo menos se dan cuenta de eso? Ya que estamos en noviembre, mes de la prevención contra el próstata, vine de azul, oye. ¡Bien! Mira un poco, ¿eh? Pero nadie se fijó en eso. Noviembre azul. Los hombres no se fijan en nada, amiga. No te preocupes. Lo que me importa es la ropa. Ponete linda para vos. Yo lo primero que me fijo en las mujeres es en el pelo. Tu pelo enamora. Yo más, miro los aretes. Yo tengo unos amigos, por lo que no... Es que justamente en octubre se hacen los estudios de próstata, dos, tres veces al año, por ahí. Octubre, no bien. ¿Cómo corresponde? Claro. ¿Cómo se hace aquel estudio de próstata? Después te muestro. ¿Cómo es, señores? Yo te muestro. ¿Y cuántos años vos tenés? 39. Y te faltan dos años más, rey. ¿Pero cómo es? Y después te muestro. Pero qué, ahora nadie sigue sangre. ¿Cómo es? Eñe, calma. A mí o no es. Y nací la vida. No es así. ¿Qué te palpan ahí? Sí, pero eso da para hacerse por lo menos toda la semana, ¿eh? Para saber cómo estamos en el día. Bueno, Ale. Me decía Rodri en Camerino que cada dos horas se hace una prueba. Sí, sí, sí. Ale, ¿tenés novia ahora o no? No, estoy soltera. ¿Por qué? ¿Cómo hace dos años también? No, hace un año porque estoy soltera. Con ese amigo mío que estuviste un tiempo, ¿qué pasó ahí? No, él ya hace mucho ya. No, ya sé, pero ¿qué pasó ahí? Otro nuevo ya. Terminó nomás. ¿Por qué? Y terminó nomás, ya no funcionaba. La relación termina... ¿Eh? Así, no nos llevábamos más nomás. Claro. Pero mírala tampoco. Esta clase de mujer para cualquier pelecho débil. No, ella como un motor de ocho. Si está medio corto, no puede. Para hombres débiles y no sirve, no funciona. Totalmente. ¿Cuánto, por ejemplo, tiene que facturar más o menos? Más o menos. El novio de Ale Beltrán así para sobrellevar la historia hace un mes, por ejemplo. ¿Cuánto me tiene que ayudar? Sí, sí, ponele. Ah, ¿cuánto él tiene que facturar? Claro. Y mínimo, no sé... Una estancia. Claro, tiene que ser algún empresario o algo que cobre 40 para arriba o qué. Me pone un poco triste esto porque no tenemos chance con nadie, entonces no es aquí. Ahora con Iveso ya no hay gratis. Porque todos se centran en la guita. O sea, que no puede ser un tipo emprendedor. Y el amor coges plata, amigo. De verdad, claro. Ale Beltrán, ¿podemos mirar la lupita de tu Instagram? Bueno. Ahora ya borró todo. Ya borraste todo. Rápido, ¿cómo somos ir a nosotros? Nosotras las mujeres. A ver. Permiso, ¿eh? Voy a tocar el teléfono de Ale. Nosotros también queremos ver. Nosotros también queremos ver. Noche de show, Junior. Qué mola, Ale Beltrán. Ale, veamos. Junior, gente, el piroca. ¿Te das cuenta que nosotros somos puritanos? ¿Pero les estabas estarqueando? ¿Te das cuenta? Qué habilidad que tienen. Yo creo que las mujeres hoy día tienen un curso de tecnología y de todo este tema. Les voy a dar un tip a la gente ahora. Sí, dale, dale. ¿Viste que antes era Juan mecánico? Sí. Ahora, ¿sabes cómo es? ¿Cómo? Configuraciones. Claro. Configuraciones. Te llega así. Configuraciones, mi amor. Configuraciones. Capieta. Claro, configuraciones del teléfono, ¿entendés? Claro. Juan Plomero. Pero no se equivoquen. Configuraciones con C. No, es Ina con S. Así que, cuidado con eso. Bueno, ¿y cuántos contactos? Pero, mírame en la cámara, Ale. Porque el rostro dice muchas cosas. La mirada dice muchas cosas. ¿Cuántos contactos tenés en modo efímero? Modo efímero. Eso sería en el Instagram. No sabe. En Instagram. Sí. Ale, no vayan a venir acá a mentirnos, Ale. Veinticinco, pre. Mucho es. Veinticinco, sí. Mucho es, Junior. ¿Y vos, gente? ¿Cuántos tenés ahí? Yo no tengo ni uno. Yo no entiendo lo de ese. Yo también, ¿sabes qué? Dicen que yo sin querer pongo nomás moda. Sí. Creo que se van más el dedo de repente. Sin querer. Yo de Shakira no tengo el modo efímero. No me aparece a mí. Voy a revisar por hoy el de Fátima. ¿Cómo es lo que es un modo de fímero? Bueno. El tóxico. Le mando un abrazo grande a Marcos Espínola que está viendo el programa. Ex cantante de Frecuencia Trío. Quiero hacer una cosa, compañeros. Quiero que me apoyen todos. Quiero traer una banda acá que no sé cuál podría ser y traer cinco cantantes del grupo de la época de los noventa. Marcos de Frecuencia Trío. Mosqueda. Pero Luis sigue todavía activo. Eso que ya no está mal, tío. Juntarle. José de Cupido la Mota un poco enfermo. Los que son pasivos hoy en día. No. Traerle a unos cuantos que hace un festival acá en la noche de show. ¿Qué te parece con los clásicos? Puede ser Rico Vivero. Los Fantas. El que era vocalista del grupo Show Madrigal. Sí. Durango. Bueno. Durango. Saluda a todos mis amigos Durangos. Yo también quiero mandar saludos, Junior. Quiero mandar saludos también yo. Quiero aprovechar y mandar un saludito a mi gente hermosa de San Juan Misiones Misiones que me están viendo. Están ahí afuera. Ah, vos sos misionera. Claro, de San Juan. No, no trajiste chorizo. Con razón. Cuando quieras, Gentel. Te voy a llevar a tu casa. Me encanta. Bueno, ¿te gustan las novelas? Sí, me gustan. ¿A vos, Piro? Me encanta. Soy novelera. Yo antes veía a Carrusel de Niño, Amigos son los Amigos, Victoria, después el otro, ¿cómo se llamaba? Topacio. Topacio. Yo hasta ahora le odio a María Joaquina, hasta hoy en día. Yo también. Yo amo Pasión de Gavilanes. Se merecía los Joaquinas. ¿Cómo le doy a normalizando, eh? Sí, sí, sí. Toca acá ahí, Juan Reyes. El Cuerpo del Deseo. En días llega a la tele la atrapante historia de pasión y emoción que cautivará tus noches. Un hombre que regresa de la muerte se encuentra inverso en un laberinto de intrigas y engaños. Su viuda lleva consigo secretos oscuros que han permanecido ocultos durante años. ¿Quién es realmente ella? ¿Qué secretos guardaba? ¿Y qué ahora amenazan con salir a la luz? ¿Estás listo para descubrir los misterios que envuelven a esta historia? No te pierdas de esta mega producción, El Cuerpo del Deseo. Desde el lunes 20 de noviembre a las 22 horas, 15 años haciendo la tele de todos. El Cuerpo del Deseo. Yo creo que esa es la mejor novela que vi en mi vida. Ahora voy a ver después de no sé cuántos años. Por la tele. Qué felicidad, sí. Bueno, me preguntan acá, de hecho me pasaron un dato. Sí, ¿cuál? Yo no soy chismoso, es más, yo odio los chismes. Vos transmitís nomás allá, vos no es... Yo, yo, claro, hago mi trabajo de comunicador. Oye, machurero. Ale Beltrán, me dijo que estás viviendo sola ahora. ¿Cómo es vivir sola, por ejemplo? ¡Opa! Describime así, ¿cómo es vivir sola? La verdad que siempre... Full delivery, no cocinar ni huevos fritos, seguro. Sí, realmente no, porque acá vamos a mentir, ¿no? Cuando yo estoy sola, yo no tengo luego hambre. Delivery. Te juro, sí, delivery. O sea, que te podríamos visitar con Shakiro y te cocinamos algo. Sí, aseto, asado, gallina casera, pescado, todo lo que... Estamos, Shakiro, ¿eh? Vamos y vamos a comer algo con picamos también. Voy a llevar un chipaguasú guaraní. Ya nomás. Yo cuando estoy sola, realmente no cocino, o si no, hago así algo rápido, nomás ya huevos, huevos... Junior, quiero hacerle una pregunta porque viste que veo que está con su mejor amigo, tu mejor amigo, Ale. Mi mejor amigo, hace años. Bueno, quiero hacerle una pregunta. ¿Qué es lo más importante para vos en una amistad, Ale? Al menos en esa amistad. La lealtad. Viste que famoso cuando te peleas con tus amigas, amigos, después se enojan y cuentan todo lo que en amistad confiaste en otra persona. Junior, yo no me tengo que pelear, entonces nosotros no nos podemos pelear, entonces porque usted sabe muchas cosas. Eso es lo más importante en una amistad. Es feo el rencor. La lealtad, sí. Y es lo más difícil de conseguir. Muy difícil. En todos los ámbitos. En todos. Absolutamente. Para asegurar no hay que luego contar nada. El mejor secreto que puedes guardar es... Porque de repente también querés hablar con tu amigo, tu amiga, contar tus cosas. Hay códigos. Bueno, entonces si Ale Beltrán no cocina, tampoco lava la ropa, ¿verdad? Sí, lavo la ropa, obvio que sí. Pero sabés que hay colores que no se meten con otros, digo. Claro. Porque hoy...